Señor Presidente, estamos en los últimos días de la refinanciación del SUCIBE por las patentes. Una refinanciación muy esperada porque realmente hace algún tiempo había salido otra que no había obtenido los resultados que se esperaban. ¿Por qué? Porque no había ninguna quita y porque los intereses de mora que pone el Estado por los tributos son prácticamente impagables. Y ahora sale una refinanciación que está acorde con lo que los contribuyentes con morosidad en patente de arrodado pueden pagar. ¿Por qué? Porque le cobran... Hay un murmullo, ¿ustedes saben? Le decía que la gente que tiene morosidad en cuanto a patente de arrodado tienen 60 cuotas, se le sacan las multas y los recargos. Debe haber algún micrófono abierto y si no, alguno que no le interesa escuchar. Es probable. Siempre hay alguno. Le decía, señor Presidente, que bueno, que esta refinanciación quita unos recargos impresionantes, lo sustituye por el IPC y es altamente probable que muchos contribuyentes se acojan a la refinanciación. Ahora hay un problema. Durazno no está en consonancia con las demás intendencias. El miércoles tuvimos una reunión de la Comisión de Hacienda donde, con un Edil del Frente Amplio, concretamente el Edil O'Neill, lo voy a decir porque es quien planteó la inquietud también, tenemos la percepción de que en Durazno no se quiere que los contribuyentes se pongan al día. Exigen cosas que las 18 intendencias restantes no las exigen. Y se tuvo una conversación telefónica con el director del Departamento de Hacienda, donde se le consultó por qué con la libreta y la cédula de la identidad no se podía hacer un convenio cuando en las demás intendencias sí se podía hacer. Y él respondía que demostrando la propiedad del vehículo sí se podía hacer. Cosa que no es fácil demostrar una propiedad de un vehículo cuando de pronto viene compromiso de compra-venta y hay veces que hasta hay que poner los títulos para demostrar la propiedad. Ahora, ¿por qué en otras intendencias aceptan la libreta y el documento de identidad y acá no? Eso es lo que nosotros no nos podemos explicar cuando hace algún tiempo atrás que hubo una refinanciación para contribución inmobiliaria urbana, logramos también desde la Comisión de Hacienda que se pudieran pagar contribuyentes que no pudieran demostrar la propiedad. Porque había problemas de sucesiones que se hacía imposible que demostraran la propiedad. Pero sí firmando una declaración jurada, los contribuyentes se pudieran acoger a las refinanciaciones y poner así al día su propiedad y poder engancharse al sistema, que en definitiva es lo que le interesa a las intendencias, que los contribuyentes se enganchen al sistema. Entonces nosotros no podemos comprender. Llamamos a la intendencia de Flores y hacen para todo el país, menos para la de Durazno. Se ve que de acá alguien llamó a Flores para que no hicieran los convenios de Durazno. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que los contribuyentes de Durazno no se pongan al día? Yo creo, señor Presidente, que esto hay que resolverlo rápidamente. Realmente, el día 10 de agosto vencen los plazos. Nosotros, los voy a invitar a los demás integrantes de la Comisión de Hacienda a que invitemos al director del Departamento de Hacienda a que concurra a la Comisión para que nos explique y para que revierta esta situación que realmente deja a los contribuyentes de Durazno muy mal parados frente a los demás contribuyentes que sí van a poder hacer convenio y lo de nuestro departamento no lo van a poder hacer.